Nuestro amor es nuestro amor ¡Venga, lo pueden ver, que no se escuchan! Es tan mágico como todo pasó Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nada me sorprende Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Todo fue como en un sueño En nuestro amor Todo va sucediendo Y es así Así es Que falta Que hacer Es así Así es Es así Como sucede Nuestro amor Es tan sencillo Es tan sencillo Que no sé Como explicar Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Todo va a suceder Y es así Así es Y no hay nada que hacer Es así Así es Es así Como sucede Es así Así es Y no hay nada que hacer Y no hay nada que hacer Es así Así es Y no hay nada que hacer Es así Y es así Así es Así es Y no hay nada que hacer Es así Así es Es así Como sucede Es así Así es Así es Y no hay nada que hacer Es así Y no hay nada que hacer Es así Como sucede Es así Y no hay nada que hacer Es así Así es Es así Pero sucede Nuestro amor No hay nada que hacer En casa Ya